¿Habla llorando? ¿Que se cree llorón? Crece Mojota responde ante las críticas, tras su bajo adenímico. No le puedo contarle nada, que después saltan los guones ahí, que este guía habla llorando, que se cree llorón, que aquí callan. No saben ni una guana. Voy a dejar a los reales nomás, a los reales. En un pasado directo en su cuenta de Instagram, el reconocido rapero encantante chileno Christopher Álvarez, se mostró compartiendo junto a sus fans en medio de su gira europea, aprovechando a denunciar una sorpresa para los niños de su ciudad, La Serena. Pero entre esto, respondió a los comentarios que surgieron a partir de su bajo adenímico expresado en las redes sociales. No les puedo contar nada, y después saltan. Ah, que este aquí habla llorando, que se cree llorón, que aquí que allá no saben ni una weá. Esto tras explotar en rabia por un post de un medio chileno. ¿Qué era? Infotra por el bichito. Está con la cuesta cerrada en pericina. Te pago por el bicho, díganle. Infotra te pago por el bicho. Lambetochu. ¿Por qué no suene tan ordinario? Lambetochu. Lambetochu. Oye, Lambetochu. Infotra, Lambetochu. Lambetoña. Andan puras apiandas, Juan. Chumacía me subió con los ojos culados re feo. Como si estuviera poseído, ¿no? Qué acuado. Esta cuesta mejor voy a eliminar a todos. No voy a aceptar a nadie. Porque me fundan, me suben TikTok. Hacen de todo con este Instagram, así que... Yo que lo acepté para que vieran bien vivo, compartieran conmigo. Y ustedes me fundan en TikTok, en todos lados. No le puedo contarle nada. A los raspones. Y después saltan los hueones ahí. Que este guía habla llorando, que se cree llorón. Que aquí callan. No saben yo no, güa. Voy a dejar a los reales nomás, a los reales. Las páginas no hay, no hay que aceptar a páginas. No hay que aceptar, van saliendo todas las páginas. Les digo al tiro. Todos los bizcochitos esos van saliendo. Mira, creen. Dicen los canales con comentarios, mira. Está bien, mi gente, los quiero mucho. Los mejores, a los bichitos. Los son los bichos. Las meto ahí. Mi gente, los amo, son los mejores. Viste, cabrón, entonces los que están aquí son reales. Sí, sí. Un minutazo, mira. Un minuto. Sí, está bien, mi gente, lo amo mucho. Se salieron del live. Mi gente, ustedes se merecen toda la música que estoy soltando. Y la que no ha salido, ustedes se merecen el mundo completo, mi gente. Se merecen lo mejor. Hay gente que no han escuchado nada. Les digo yo. Estos días he grabado los mejores pedazos de tema. Han salido los mejores. Pero y tú, apoya los dichos de Cristian M. Jota. Y tú, apoya los mejores.